El arte como vía fundamental para transformar el entorno y rescatar las raíces y tradiciones es la premisa que defiende este encuentro. Emprendimientos y proyectos de desarrollo local se han sumado a la iniciativa auspiciada por la Unión Europea y la ONG portuguesa OICOS. Cambiar el entorno social o aportar o hacer pequeñas contribuciones para la transformación de un barrio, una comunidad, un distrito. Eso es algo que ya lleva una lógica de trabajo, lleva una pretensión. Y hacerlo a través del arte es todo un compromiso, porque entonces usted está en la obligación de producir con alta calidad, comprometido con el discurso mediante el cual usted quiere influir en este grupo poblacional. Y hemos estado apoyando, pero desde la esencia de Pran Pran, comida tradicional, comida criolla, comida cubana, propuestas de la casa, las recetas de la abuela, arroz con leche, caldoza, y en eso estamos insertándonos también en este evento. En intercambio con integrantes de la agrupación Síntesis, trascendieron términos como aceptación, evolución y cultura, una cita donde la idiosincrasia cubana fue el centro. Es un evento que busca rescatar las tradiciones, la cultura, las raíces de todo nuestro municipio y en sentido general de todos los pobladores. Y bueno, pues pretendemos que permita el intercambio entre diferentes instituciones culturales del municipio y de la provincia, así como a nivel nacional también. A través del CIGEDEL se han podido materializar un conjunto de actividades, de eventos que permiten que la comunidad se sienta parte también del desarrollo del municipio y también a contribuir al desarrollo cultural de la propia comunidad y de los pobladores. Otra de las actividades fundamentales es la feria de emprendimientos, que será el sábado, donde toda nuestra población puede participar y ahí van a estar proyectos de desarrollo local, emprendimientos, otras instituciones relacionadas, por ejemplo, con la informatización de la sociedad. Varios días han transcurrido en esta urbe, donde la huella de África se ha hecho sentir en las 40 manzanas del Distrito Creativo y que esta noche tendrá su punto más elevado con el concierto de síntesis que se desarrollará en los predios del CIGEDEL, ubicado en la calle Castillo 2NE. Alien Armas Enríquez, Notisur.